Mirad este documento, esto señores es un documento desclasificado en la página de la CIA FOIA y vemos exploración en Marte 22 de mayo del año 1984 se fue a Marte se observó pero esperad se fue un millón de años antes de Cristo el documento tenéis aquí toda la información coordenadas como sucedió las conversaciones del monitor y sub hablamos de la persona que estaría allí a través de Stargate a través visión remonta a través de la facultad que está más que estudiada que el ser humano no está limitado el ser humano es mucho más y es capaz de salir de su cuerpo pero antes de hablaros sobre cómo creo que existe la telequinesis algún tipo de facultad a la hora de enviar un mensaje a una persona o viajar incluso al final del programa os lo comentaré cuál es mi visión es algún tipo de tecnología o es algo un poco más espiritual por decirlo de alguna manera empezamos primero de todo que es el proyecto Stargate no suena una serie vale sí una serie de ficción pero además es un proyecto mirad fue el nombre en clave del año 1991 para un proyecto secreto de eeuu y la unidad del ejército establecida en 1978 en fort made maryland por la agencia de inteligencia de defensa sri internacional para investigar el potencial de fenómenos psíquicos en aplicaciones de inteligencia o sea brutal no hablamos de proyectos de la década de los 70 donde la autorización de liberación es en el 2000 y vemos que hay demasiados años de investigación y sobre todo resultados bien el método de adquisición del sitio ojo la actividad de visualización remota se realizó en pruebas doble y triple ciego que se llaman los espectadores es decir los espectadores remotos no tienen ningún conocimiento de lo que se les va a pedir para realizar esa visión remota así que imaginaros una sala donde está el visor remoto y hay una persona que te facilita un sobre fue exactamente un sobre de 3 por 5 un sobre que tú no puedes abrir que el visor remoto no abrió donde hay escritas unas coordenadas pero tú no estás viendo las coordenadas automáticamente realizas este desdoblamiento tu alma sale del cuerpo y es capaz de viajar no únicamente grandes distancias que es una locura sino también temporales saltos a temporales o saltos temporales así que las coordenadas que ahora estáis observando que están en el documento justamente son la famosa cara de marte empieza así la conversación el sobre cerrado fue entregado al sujeto inmediatamente antes de la entrevista antes de la entrevista te dan un sobre el sobre no se abrió hasta después de la entrevista en el sobre había una tarjeta de 3 por 5 con la siguiente información el planeta marte época de interés aproximadamente un millón de años antes de cristo las coordenadas geográficas seleccionadas proporcionadas por la parte del ejército de los eeuu que solicitaron la información fueron entregadas verbalmente al sujeto durante la entrevista transcripción del 22 de mayo del año 1984 lunes roj del 22 de mayo hora 10 09 am más de 10 minutos listos para comenzar visualización remota de la cara de marte eso sí en todo momento el sujeto no fue informado de los objetivos no sabía que estaba viendo a distancia la anomalía de la cara de marte monitor muy bien ahora usando la información en el sobre que te he proporcionado enfocando exclusivamente tu atención ahora usando la información en el sobre concéntrate en 40 89 grados norte 9.55 grados oeste ahora vosotros estáis observando las coordenadas de donde está esa famosa cara pero el sujeto en este caso no lo conocía no vio la imagen aunque sí que es cierto que ya se conocía en la década de los 70 lo que sería esta famosa cara de marte pero el sujeto que está realizando esta prueba no lo está viendo en la reunión sub que es la persona que está observando a través de la visión remota dice quiero decir que parece a sub dice no lo sé parece como que tengo una visión oblicua de forma piramidal o pirámides es muy alto está como sentado en una gran zona deprimida sub dice es amarillento de color amarillento de color ocre fijaros año 1984 y hacían que era algo tonos amarillos muévete en el tiempo hasta la hora indicada en el sobre que te he proporcionado y describe lo que está sucediendo y es cuando le dice oye un millón de años antes de cristo imaginaros qué locura si tenemos esta capacidad de viajar en el tiempo en el espacio sería algo sublime y seguro que más de uno de vosotros tendrá sus propias experiencias sub dicen estoy siguiendo nubes muy muy severas más como una tormenta de polvo es un problema geológico parece ser como un momento tengo que solucionar esto es realmente extraño mon le dice simplemente informa tus percepciones crudas en este momento todavía estás en las primeras etapas de la sesión aquí el problema que se empieza a observar es que cuando haces una visión remota un viaje astral un viaje hacia otro lugar empiezas a percibir las cosas y más atemporalmente de una forma en que tu mente puede asimilarlo o vamos a decir comprender se le está diciendo que por favor únicamente diga lo que está observando sub le dice estoy mirando después del efecto de un problema geológico importante disculpad mi traducción pero él detecta que algo geológicamente hay un problema y está afectando a marte un millón de años antes de cristo está bien otro movimiento ahora para 80 grados sur 64 grados este módate ahora en este horario sub dice pirámides no puedo decir si está superpuesto o no porque son diferentes está bien estas pirámides tienen interior y exterior realmente se está haciendo ambos y son enormes se filtra para tormentas o algo así y esto de nuevos sub son como refugios contra las tormentas estas estructuras que estás viendo si están diseñadas para eso refugios para lluvias torrenciales o tormentas ojo está bien entra en uno de estos y encuentra alguna actividad que contarme diferentes cámaras pero están casi despojadas de cualquier tipo de muebles o cualquier cosa es como un lugar estrictamente funcional para dormir o esa no es una buena palabra hibernación de alguna forma no puedo recibo información realmente cruda tormentas tormentas salvajes y dormir durante las tormentas le dice monitor háblame de los que duermen en las tormentas subdecen bien alto otra vez muy grande personas pero son delgadas se ven delgadas debido a su altura y se visten como o diablos es como una seda realmente ligera pero no es un tipo de ropa fluida es como un corte a medida acércate a uno de ellos y pídele que te cuentes sobre ellos mismos son gente antigua están están muriendo ya pasó su tiempo o su edad cuéntame sobre eso le dice monitor son muy filosóficos al respecto están buscando a una forma de sobrevivir y simplemente no pueden parece que no pueden encontrar la salida así que están esperando mientras miran o esperan que algo regrese o que algo venga con la respuesta monitor pregunta qué están esperando sub contesta son evidentemente eran un grupo o un grupo de ellos que fueron a buscar un nuevo lugar para vivir sub sigue diciendo es como si estuvieran recibiendo todo tipo de aportes abrumadores de corrupción en su entorno está fallando muy rápidamente y este grupo recorrió un largo camino para encontrar otro lugar donde vivir monitor pregunta cuál fue la causa de la perturbación atmosférica o la perturbación del medio ambiente veo una imagen de una imagen o diablos es casi una deformación o dios es difícil es como ir veamos los datos sin procesar sub dice o tengo un globo terráqueo es como un globo que pasa por la cola de un cometa o es a través de un río de algo pero todo es muy cósmico son como imágenes espaciales posiblemente estemos ante la visualización de algún tipo de cometa que se acercaba en este caso a marte monitor dice muy bien ahora antes de dejar este individuo pregúntale si hay alguna manera de ayudarlo en su situación actual sub contesta todo lo que tengo es esperar no sabe quién soy una alucinación o algo así que él debe pensar y es lo que está percibiendo que es una imaginación una ilusión esta proyección de este visor remoto monitor dice cuando los demás se fueron estas personas están esperando como que se fueron sub contesta obtenga una impresión de no sé qué diablos es parece el interior de un barco más grande parece ser muy redondeado y metal brillante posiblemente está hablando de un ovni monitor dice acompáñalos en su viaje y descubra a dónde van sub contesta impresión de un lugar realmente loco como volcanes y bolsas de gas y planetas extraños un lugar muy volátil la diferencia es que parece haber mucha vegetación donde el otro lugar no la tenía y diferentes tipos de tormenta monitor dice muy bien es hora de regresar ahora el sonido de mi voz al tiempo presente ahora mismo 22 de mayo del año 1984 el sonido de mi voz regresa ahora a la habitación de regreso al sonido de mi voz retorce de ahora más el sonido de mi voz vuelve estamos señores ante algo muy interesante que documento desclasificado de una sesión de visión remota realmente los humanos tenemos esta capacidad este señor que vio un millón de años antes de cristo en marte algún tipo de cataclismo esa civilización estaba yéndose a otro lugar tenemos la capacidad de contactar de dialogar de observar cosas en otros tiempos y en otros lugares me parece sorprendente y me encantará leer vuestros comentarios amigos me despido